Allí va todo Chipilín. Allí va todo Chipilín. Hey, Alexi, estamos hablando ahorita, ¿verdad? Porque estamos aquí viendo de qué vamos a grabar, ¿verdad? Porque tenemos varias cosas que grabar, pero se me vino algo a la mente, así como un foquito que se me activó. Se me prendió el foco. Se me prendió el foco. Y el foco es de que ahorita Chipilín, ustedes lo ven aquí, pero ahí en la casa, es una casa por completo. ¿Y por qué, Chipilín? Porque es una casa por completo. ¿Por qué está cambiando su casa? ¿Y qué está haciendo en su casa? Cuéntelo un poquito usted para... Mira, no quiere compartir lo que sabe de su casa. Vaya, usted que es el segundo chimirín. ¿Usted no ha visto un cambio que está haciendo ahorita chimirín en su casa? No. No. No ha visto nada. ¿Y usted? Sí. Ahorita solo el baño va. Ajá. Solo ha visto. No. No, hombre. Están perdidos. ¿Usted, chile? No. Yo sí, creo que sí. Van a hacer el cuarto precio. Una galera. Una galera. Vaya, eso voy. Miren, Chipilín lo ven aquí, todo, ¿verdad? Pero prácticamente lo mismo. Bueno, ah, bueno, vengan para acá. Vamos a enseñar el proyecto de la casa como va. Miren, como les había contado que hicimos el techo. Ya, ya tenemos ya el lavamanos, miren. Este lavamanos, el pasamano. El pasamano, quiero decir. El pasamano. Ya tenemos el pasamano, así de bonita tenemos nosotros la casa ahorita. El lavamanos. Y vamos a hacer un rellenito para que quede parejo porque allá está más alto que aquí. Ajá. Entonces, para que la gente vea, miren, 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 miren. La vamos a enfocar. Póngale mejor pos ahí, bicho, para portada. Vaya, estuvo ya. Vaya. Entonces, así, así de bonita. Le pegaste al perrito. No, lo patié. Lo patié. Lo patié. Lo patié. Cuáqui. Es que ya me iba a caer. No, hombre, no tienes que andar. No, los patié, para no. No, patié. Cuídenos, perritos, hombre. Vaya. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes, bicho, es de que ayer terminaron este proyecto. Ajá. De aquí de la casita. Primeramente, Dios, vamos a esperar un poquito más. Vamos a ahorrar un poquito. Y voy a mandar a pavimentar. Y después del pavimentar, ¿qué viene, Melisa? Disfrutar y jugar. Después de poner cerámica. Ajá. Entonces, después del... Sí, un montón de sope, don Ángel. Ajá. Ay, los sopes. ¿Saben por qué hay sope, pa? ¿Qué? Cada vez que hay sope así, es porque hay un muerto ahí. Ah. Se han bañado. El cuero que tienen los bichos. Oh, porque no se han bañado, yo creo. Ah, yo creo que los bichos de arriba no se han bañado. ¿Dónde el cuero? Tiene un cuero de vaca ahí, cercano. Ah, no, hombre. Desde el toro, ¿eh? ¿A dónde? El toro que... Allá arriba. Allá estaba la cabeza en los cuatro casos. Ah, vaya. Bueno, entonces, lo que estábamos hablando. Bueno, miren, así de bonito va quedando la casa. Espero que les esté gustando a ustedes, porque esto lo estoy haciendo para que nosotros lo disfrutemos. No solo exactamente para mí, ¿me entienden? Sino que yo para que ustedes lo disfruten, ¿de qué? Si queremos hacer un juego, lo hacemos aquí sin ningún problema. Puede llover, puede caer rayos. Bueno, rayos no, pero... Puede llover, puede haber viento, se agarran de aquí, ¿ve? Y puede haber lo que sea y no va a haber ningún problema. Hasta en piñatas podemos llegar aquí. Oye, no vamos a tener problema para decir, vamos a grabar. No, ay, no va a haber problema para grabar. ¿Qué te pareció este, Chimerín? ¿Está bonito mi proyecto o no está bonito? Ya vienen las vacaciones, más. Ah, es que ya vienen las vacaciones. Ah, es cierto. Vente, vamos a grabar diario y diario y diario. Vamos a grabar diario y diario. Todos los días, todos los días vamos a grabar. ¿Todos los días vamos a grabar? A las 5 de la mañana. Yo vivo un mes de reposo, así que... Ah, ahí, ahí, ahí. Una semana vamos a ir solo. Entonces vamos a grabar diario. Y así es como va este proceso. Pero lo que estábamos hablando de primero, va. Ajá. De que, gracias a Dios, yo he visto de que como yo comencé a hacer esto, mi tío Moncho, que es el papá de Chimerín, ya comenzó. También. Él también va, Chimerín. ¿Será que lo motive yo? Creo que sí. Tal vez, tal vez. Yo creo que vio la galera cómo me va quedando y dijo, lo voy a hacer porque prácticamente lo he hecho así como igualito a esto. Entonces. Y también como cuando llueve, era igual aquí, que cuando se estaba, se metía el agua. Ah, se metía el agua. Ah, vaya. Entonces, Chimerín, ¿es lo que está haciendo ahí tu papá? ¿Lo está haciendo por él o por Franklin? Por Franklin. O sea, Franklin manda el dinero y el otro. Ajá. Quería contar una historia. A ver, cuéntame tu historia. Con esa barra. Ajá. ¿Quieren saber algo? Sí. Algo. Esa barra. Esa barra. Ajá. Con esto de aquí me machetearon. No. ¿Con esa barra o con otra? Con una barra de esta. Ah, con una barra de esa la jodieron. Quizás estaba sacando la tierra del hoyo. Aquí está mi cicatriz. ¿Cuál? Esta que está aquí. No me voy a decir que por eso la machucaron. ¿Y cómo? Estaba de este. Así me cogí, pero con un chuzo. Pero medio. Así estaban metiendo la bolada y yo metí la mano. O sea, que estaba, cuando estás haciendo un hoyo. Ajá. Entonces vos te detienen sacando la tierra y metes la mano. Ajá. Para mí medio. Pero a mí me dieron cinco, seis putadas. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? O sea, cuéntalo bien. Estaban haciendo como una casita, estaba más pequeña. Ajá. Estaban metiendo el bolado así, haciendo hoyo. No creo que fuiste tan bruto y metiste la mano. Es que me dijo saca el agua. Y yo la saqué y la saqué. Pero como había quedado un poquito. Yo como soy bien perfeccionista, que no tiene que quedar cosas. Viene él. Levanta. Levanta. Y en lo que él levanta, yo metí la mano. Ay, Dios mío. Así me salía. Aquel líquido rojo. Ajá. No, mío. Como que fuera, este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, hombre. ¿Qué es el ketchup? No, pero. Pero qué bruto meter la mano. ¿Cuántos años tenía? Quizás como 10 años. Ah, no. A los 10 años. Bien, uno es bruto. Esa edad como chimirín, más o menos. Ajá. A la edad de chimirín, uno es bien bruto. Todo hace a lo loco. A mí también me pasó algo similar, pero yo esta barra antes la ocupaba para hacer ejercicio. Ajá. Eso les quería enseñar, que una barra de estas fue mi. Ah, bueno. Ajá. Y por eso a ella le quedó la cicatriz del brazo y a mí me quedaron los músculos. Ajá. Vaya. Ay, ay. Pero es algo que queda, va. Pues sí. Es lo mismo que queda, pero a la misma vez ahí tiene su cicatriz, su amiga. Sacrificios y sacrificios. Claro. Vaya, entonces. Dicho, lo que estamos hablando, ¿verdad? Ajá. De chimirín y el cambio que está haciendo ahorita chimirín, vaya. Ajá. En el caso. Entonces ahorita mi tío Moncho está construyendo porque Frankie lo mandaba a construir. Ajá. Entonces vamos a ir ahorita, no mi tío Moncho, pero nos vamos a ir a ver esto. O sea, lo vamos a ir. A ver. Pero ahorita viene una aventura. Ah, mira un nano. Uy, no. ¿Cómo? Yo creo que para los chuchos no va a hacer nada esto. Es que. Brincando lo van a asustar. Pues sí, pero siempre van a subir. Mira cómo les subían ahí. Mira cómo les subían ahí. ¿Cómo que se subían a ese? Sí, no, pero los perritos no importan. Solo que no se hagan una zurrada aquí adentro. Sí, se me va comiendo esta tierra. Sí. Vaya, entonces ahorita vamos a ir ahí a un de chimirín. De chimirín. Porque mi tío Moncho, aparte que está construyendo. Ajá. No saben, está haciendo algo más increíble. Sí. Una locura. Ajá. Antes yo ahí con mi tío Moncho. Bueno, no donde mi tío Moncho, pero aquí en la casa hacíamos nosotros algo histórico, algo increíble. Ve el cabalito ahí, ve ahí. ¿Le digo qué es? ¿Le queda una? Es nada más y nada menos que el pupú de ustedes mismos. ¡Fue! ¡Fue! ¿Ah? ¿Limpiar? ¿Limpiar el pupú de ustedes mismos? Aquí estamos hablando del pupú de nuestro querido amigo. ¡Chimirín! No, no. Vaya, para poner los contextos es esto, miren. Mi tío Moncho ahorita, los cagaderos, le decimos nosotros, los baños, los servicios sanitarios, aquí no son lavables, los de mi tío Moncho. O el de nosotros, que está allá de aquel lado. Entonces son aboneros, le decimos, no sé. Aboneros. Ajá. Es donde uno va, se sienta, sale el voladito, cae allí y le echa un poquito de... De cal o ceniza. De cal o ceniza. Y de aquí a uno, a un año que se llena, se tapa y se deja como... ¿Como cuánto se deja, Joel? No sé, como unos tres meses. No, como dos. Como unos dos, tres meses para que se seque por completo la zurrada de Chimirín. Ajá. Y quede tierra, tierra, tierra. Primeramente abono. Ajá. Entonces, la mayoría de gente, esa zurrada que se convierte en tierra, lo que hacen es de que la agarran y la van a poner así como de árboles, a eso, a eso alrededor, porque es abono. Ajá. O sea, mi papá Miguel, eso es lo que hace. Mi papá Miguel, yo me acuerdo que... Por eso tiene tan verdecito todo ahí. Sí, mi papá Miguel, por eso que mantiene verdecitos los palos, porque él, esa tierra, se la va a revolver así. Entonces, yo ahorita estaba ahí en la casa de Chimirín, llegando mi tío y me dije, mi tío, yo ahorita voy a regar los palos, me dijo. Así que, y creo que va a ser bien interesante que usted vaya a verme, venga a verme, para que vea. Entonces, mi tío Moncho tiene un trabajador ahí. Ajá. Y se me ocurrió grabar esta idea para que la gente vea cómo funciona un servicio sanitario y cómo, y qué, ah, abonero, que va a dar un servicio abonero y cómo funciona para regar las plantas, ¿verdad? Obvio que no toda la gente hace esto, porque hoy en día la mayoría de gente lo que tiene es servicio lavable. Servicio lavable. Esto ya viene quedando así como donde nosotros vivimos. Ajá. Aquí en los pueblitos. Ajá. 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 Y yo sé que tal vez va a haber gente que le va a parecer asqueroso, pero, como les digo, esto viene de años. O sea, mi papá, mi abuelo, todos ellos cuando no tenían abono. La heredación es generación. Ajá. No, ¿cuál es tu papá para un trabajador? Ajá. Y así como tiene las hamacas limpias. Y cuando estaba limpiando, se se enchucó de eso. Y a la hamaca de él se fue a acostar, y la quitó y la fue a lavar. Y después se fue a acostar en octa y le dijo que le diera agua al trabajador. Ajá. Y el bicho se volvió a ir a acostar en la hamaca de mi tío Otoño. ¡Bravo, mi tío Otoño! Porque las hamacas de él le van a chucar. Ajá, ajá, ajá. Vaya, entonces... El que dijo, pero intentó comunicar. Ajá, ajá. No, no, está bueno, Chimirín, está bueno, está compartiendo. Bueno, entonces, eso está bonito. O sea, eso es una nueva... Es una experiencia que ahorita les vamos a compartir. Y como les digo, no es la primera vez. ¿Ustedes lo han hecho alguna vez, Chole? Bien. ¿Ustedes tienen eso, verdad? No les llegan olorcitos mucho. Sí, tienen de esas. ¿Sabes qué? Es bueno tener dos clases de servicios. Si tienes lavable y tener uno de ellos, porque cuando va al agua... Tienes el... Y más aquí que sí se va al agua. Ajá, es cierto. Porque imagínate, cuando va al agua, ponte y corre uno para el servicio. Para el servicio, sí. Bueno, entonces, por eso ahorita vamos a ir... ¡Chimirín, vamos! ¡Ya despertó, Chimirín! ¡Ya despertó! ¡Echame el agua! ¡Vamos, venid! ¡Echámosle agua en la cara! ¡Venidito, venidito, Chimirín! ¿Ven? Yo lo veo muy dormido a ustedes. Unos cheles algo pegados le veo. Sí, unos cheles pegados le veo. ¡Chimirín, ven para acá! ¡Ven, Chimirín! Yo le voy a echar agua. Yo le voy a echar agua. Va. ¡Despierte! ¡Despierte, demonio! ¡Despierte, vaya! ¡Eso! ¡Despierte, despierte! Yo lo veo. Contale, Chimirín, ¿a qué hora te levantaste? A las 10. ¿Qué pasa? A las 10 se levantó. A las 10 y ahorita son las 9. ¡Ja, ja, ja! ¡Dormídate todavía! ¡No! Vino 8 minutos tarde. Sí, sí, ahorita que yo llegué. Vino como 11. Ahorita que llegué yo a buscarlo. Dormido estaba. Pero hoy les digo que despierte. ¡Ah! Sí. ¡Vaya, ja! No, hoy es día de grabación. ¡Chimirín! Hoy vamos a motivarnos. ¿No sabes, pues? Sí. Entonces, vamos para tu casa, Chimirín. ¡Vámonos, pues! Aquí en el trabajador estrella que tengo ahí. ¡Ah, el trabajador estrella! ¿Ah? ¿Hay un trabajador estrella? Claro. Vaya, regresamos al siguiente video. Para ver quién es el trabajador estrella. ¿Va? Sí. Sí. ¡Va! ¡Va!